La protagonista del cuento, los fantasmas de una mujer, no quiere que la interrumpan, ella solo quiere contar la historia y que la crean. La desconfianza, el método científico, el escepticismo son requisitos imprescindibles para abordar con seriedad un fenómeno como este. Rodeado de engaños y la mayor parte de las veces, si no todas, engaño él mismo. Sin embargo, todos están atentos, todos la escuchan y parece ser que incluso la creen, ella ha estado con un fantasma. Y damos comienzo a el cuento, espero que sea de tu agrado. El cuento de fantasmas de la mujer Por Algernon Blackbooth —Sí —dijo la mujer desde su butaca situada en el rincón oscuro—, les contaré una experiencia si quieren atender. Y lo que es más, lo haré escuetamente. O sea, sin adornos, sin detalles superfluos. Algo que no hacen los que se dedican a contar historias. Se echó a reír. Se pierden en toda clase de detalles innecesarios y dejan que sus oyentes se encarguen de eliminarlos. En cambio yo iré al grano. Y ustedes podrán pensar lo que les parezca, pero con una condición. Que no me hagan preguntas al terminar, porque ni puedo ni quiero dar explicaciones. Todos nos mostramos de acuerdo. Estábamos serios. Después de oír una docena de historias farragosas contadas por personas que no querían más que hablar, pero que no tenían nada que decir, queríamos algo escueto. En aquel entonces empezó, comprendiendo por la calidad de nuestro silencio, que estábamos conformes. En aquel entonces andaba yo interesada en la parapsicología, y había decidido pasar una noche en vela, sola, en una casa encantada del centro de Londres. Era una pensión sordida, barata y desamueblada, de una calle miserable. Ya había ido a hacerle una inspección preliminar esa tarde, a la luz del día, y tenía en mi bolsillo las llaves del portero, que vivía en el portal vecino. La historia era buena, al menos yo estaba convencida de que valía la pena investigarla. Pero no quiero cansarles con las circunstancias del asesinato de la mujer, y todas las aburridas explicaciones sobre por qué dicho lugar estaba vivo. El caso es que, cuando llegué a las once de la noche, me sentí muy contrariada al ver a un hombre, al que tomé por el portero, un viejo charlatán, esperándome en la escalera de la calle, porque ella le había explicado sobradamente que quería pasar la noche sola. Quería enseñarle la habitación, murmuró él entre dientes, y como es natural no pude negarme, puesto que le había dado una propina por prestarme una mesa y un sillón. —Entremos, pues, y veámosla rápidamente —dije. Entramos. Cruzamos el recibimiento a oscuras, el detrás de mí arrastrando los pies. Subimos al primer piso, donde había tenido lugar el crimen, y me dispuse a oír su inevitable relación antes de despedirle con la media corona que su persistencia se había ganado. Tras encender la luz de gas, me senté en el sillón que él me había traído, un sillón de descolorida felpa marrón, y me volví hacia él por primera vez a mirarle, dispuesta a esperar a que acabase cuanto antes la función. Y entonces fue cuando me llevé el primer sobresalto. Aquel hombre no era el portero. No era, caray, el viejo estúpido con el que había hablado ese mismo día, y al cual había explicado mis planes. El corazón me dio un vuelco horrible. —Oiga, ¿quién es usted? —dije. —Usted no es caray, el hombre con el que hablé esta tarde, ¿quién es? Me sentí inquieta, como pueden imaginar. Era investigadora de fenómenos metasíquicos, joven seguidora de las nuevas tendencias, y estaba orgullosa de mi libertad. Pero no me hacía ninguna gracia encontrarme a solas con un desconocido en una casa vacía. Perdí un poco la seguridad en mí misma. Como saben, en las mujeres, la seguridad es una misma, es en cierto modo ficticia. O quizás no lo sepan, puesto que la mayoría de ustedes son hombres. El caso es que se me fue el valor y tuve miedo. —¿Quién es usted? —repetí, vivamente nerviosa. El individuo iba bien vestido, era joven y guapo. Pero su rostro reflejaba una gran tristeza. —Yo tenía treinta años escasos. —Les estoy contando lo fundamental. Si no, no lo mencionaría. Esta historia deriva de cosas completamente normales, y creo que tienen valor por eso. —No —dijo—, yo soy el que recibió un susto de muerte. Su voz y sus palabras me traspasaron como un cuchillo, y me sentí al borde del desmayo. En mi bolsillo tenía el cuaderno que había comprado para tomar notas. Percibí el lápiz metido en su hueco. Y también la ropa que me había puesto de más para pasar la noche, puesto que no disponía de una cama o un sofá. Me pasaron un sinfín de cosas por la cabeza, insensatamente, sin coherencia ni sentido, como suele sucederle a quien está asustado de veras. Se me ocurrieron un montón de detalles absurdos, y pensé en lo que dirían los periódicos si se llegaba a saber, y en lo que pensaría mi ingenioso cuñado si dijesen que llevaba cigarrillos en el bolsillo y que era libre pensadora. El que recibió un susto de muerte, repetí horrorizada, ese soy yo, dijo él estúpidamente. Le miré como le habrían mirado ustedes, cualquiera de los que me escuchan ahora, y sentí dentro de mí el fluir y refluir de la vida como una especie de líquido caliente. Sí, no se rían. Así es como lo sentí. Hay cosas sin importancia que se imprimen con fuerza en el cerebro cuando se tiene terror, verdadero terror. Aunque por las ideas en... Lo mismo podía haber estado tomando el té en una reunión de gente de clase media de puro mediocres que eran. Pero yo creía que era usted el portero, al que le dio una propina esta tarde para que me dejase pasar la noche aquí. ¿Le ha... ¿Le ha dicho, Carey, que me espere? No, replicó con una voz que me llegó a lo más hondo. Soy el que recibió un susto de muerte. Y lo que es más, aún sigo asustado ahora. Yo también, conseguí decir, hablando instintivamente, estoy lo que se dice aterrada. Sí, replicó él con la misma voz extraña que parecía sonar dentro de mí. Pero usted aún es de carne y hueso y yo no. Comprendí que debía mostrarme agresiva. Me hallaba en aquella habitación vacía, desamueblada, clavándome las uñas en las palmas de las manos y apretando los dientes. Estaba decidida a afirmar mi personalidad y mi valor como mujer nueva y espíritu libre que era. ¿Pretende decirme que no es de carne y hueso? Pregunté con dificultad, pero ¿de qué diablos está hablando? El silencio de la noche se tragó mi voz. Por primera vez me di cuenta de que había caído la noche sobre la ciudad, de que había polvo en la escalera, de que el piso de arriba estaba desocupado y el de abajo vacío. Yo, una mujer, me encontraba sola en esta casa desierta y encantada. Sentí frío. Oí el viento alrededor de la casa y supe que las estrellas estaban ocultas. Pensé atropelladamente en la policía y los autobuses y en todo cuanto era útil y tranquilizador. De repente comprendí lo estúpida que había sido al querer visitar sola semejante casa. Estaba aterrada. Pensé que había sonado mi última hora. Era una tonta por meterme en investigaciones metasíquicas sin tener el necesario temple de nervios. ¡Dios mío! exclamé. Si no es usted, Carey, la persona con quien hablé esta tarde, ¿quién es entonces? El terror me tenía realmente paralizada. El hombre cruzó lentamente la habitación vacía y se acercó a mí. Extendí el brazo para detenerle al tiempo que me levantaba del sillón y se paró frente a mí, con una sonrisa en su rostro, triste y consumido. «¡Ya le he dicho quién soy!» repitió quedamente con un suspiro, mirándome con los ojos más tristes que he visto en mi vida. y aún sigo asustado. A todo esto había llegado yo al convencimiento de que estaba tratando con un bribón o un loco y maldije la estupidez que había cometido al dejarle entrar sin mirarle la cara. tomé rápidamente una decisión. Sabía qué hacer. El viento barre a los espectros y fenómenos metasíquicos. Si enojaba, a este ser podía pagarlo con mi vida. Debía seguirle la corriente hasta llegar a la puerta y, una vez allí, salir corriendo a la calle. Me planté delante de él. Éramos casi de la misma estatura. Yo era fuerte, atlética, y estaba acostumbrada a jugar al yokey en invierno y a practicar el montañismo en verano. La mano me hormigueaba de ganas de apretar un bastón, pero no tenía ninguno. Ahora lo recuerdo, claro, dije con una especie de rígida sonrisa que me costó trabajo esbozar. Ahora recuerdo su caso y de qué manera maravillosa se portó. El hombre me miró estúpidamente volviendo la cabeza para observarme mientras yo retrocesía cada vez más deprisa hacia la puerta. Pero cuando su rostro esbozó una sonrisa no fui capaz de dominarme. Eché a correr hacia la puerta y salí disparada al rellano. Como una estúpida, me equivoqué de dirección y topé con los peldaños que subían al otro piso. Pero era demasiado tarde para rectificar. El hombre venía detrás de mí, estaba segura, aunque no oía ruido de pasos, así que subí corriendo el tramo de escalera, desgarrándome la falda y golpeándome las costillas en la oscuridad y metí la cabeza en la primera habitación que encontré. Afortunadamente, estaba entornada y, para mayor suerte, tenía la llave puesta en la cerradura. En un segundo, cerré de golpe, apliqué todo mi peso contra ella y di una vuelta a la llave. Estaba salvo, aunque el corazón me latía como un tambor. Un segundo después sentí que se me paralizaba al descubrir que había alguien en la habitación además de mí. vi una figura de hombre de pie entre la ventana y yo en que las farolas de la calle proyectaban una luz que recortaba su silueta sobre el cristal. La verdad es que soy una mujer valiente porque ni aún entonces perdí las esperanzas pero puedo decirles que jamás me he sentido tan horriblemente asustada en todos los días de mi vida. Yo misma me había encerrado con él. El hombre apoyado en la ventana me observó en el suelo donde me había derrumbado como un fardo. Así que había dos hombres en la casa conmigo pensé. Tal vez las demás habitaciones estaban ocupadas también. ¿Qué podía significar todo esto? Pero mientras miraba algo cambió en la habitación o en mí no sabría precisar y me di cuenta de mi error. De forma que mi miedo que hasta ahora había sido físico cambió instantáneamente de naturaleza y se volvió psíquico. Sentí asustada mi alma en vez de mi corazón al reconocer en el acto a este hombre. ¿Cómo diablos ha llegado aquí? Tartamudeé desde el otro extremo de la habitación vacía al tiempo que el asombro aliviaba momentáneamente de mi miedo. Bueno, permítame que le explique. Comenzó con aquella voz lejana que me bajaba por la espina dorsal como un cuchillo. En primer lugar, estoy en un espacio distinto, de modo que me encontrará en cualquier habitación en la que entre, porque según su modo de medir estoy en toda la casa. el espacio es una propiedad corporal, pero yo estoy fuera del cuerpo, así que el espacio no me afecta. En mi situación la que me retiene aquí, necesito que algo cambie en mi situación, entonces me podré ir. Necesito comprensión. O mejor dicho, algo más que comprensión necesito afecto. necesito amor. Mientras hablaba, conseguí ponerme de pie. Me daban ganas de gritar y llorar y reír al mismo tiempo, pero sólo conseguí suspirar, porque las emociones me habían agotado y el embotamiento se estaba apoderando de mí. Busqué las cerillas en mi bolsillo y di unos pasos hacia la luz de gas. Me sentiría mucho más a gusto si no encendiese la luz, dijo enseguida. Las vibraciones de esa clase me molestan bastante. No tema, no le voy a hacer ningún daño. En primer lugar, no puedo tocar su cuerpo porque nos separa un abismo. En realidad, esta penumbra es la más cómoda para mí. Permítame que continúe lo que estaba tratando de decirle. Es mucha la gente que ha venido a esta casa a verme y la mayoría lo han conseguido y todos se han asustado. ¡Ay! Ojalá viniese alguien que no se asustara y fuese amable y me amara. entonces podría cambiar yo de estado y marcharme. Era tan triste su voz que las lágrimas asomaron al fondo de mis ojos pero el miedo me impedía cualquier otra cosa y le escuchaba temblando y transida de frío. ¿Quién es usted entonces? Desde luego no le ha enviado Carey ahora estoy segura conseguí tartamudear. Se me dispersaban los pensamientos y no encontraba qué decir. Temía sufrir un ataque. No sé nada de Carey ni le conozco prosiguió el hombre tranquilamente. Incluso he olvidado cómo se llama mi cuerpo gracias a Dios. pero soy el que recibió un susto de muerte en esta casa hace diez años y sigo asustado desde entonces por la serie de gente curiosa y cruel que viene a ver al fantasma manteniendo así viva la atmósfera de terror que sólo sirve para empeorar mi situación. Ojalá viniera alguien que fuese amable conmigo que riese me hablase con dulzura y comprensión o llorase si quisiese que me consolase me compadeciese lo que fuera en vez de venir a curiosear y temblar como hace usted ahora en este rincón vamos señora no me va a compadecer su voz se elevó casi hasta convertirse en un grito no va a avanzar hasta el centro de la habitación y a quererme un poquito una risa horrible me subió a la garganta al oírle pero el sentido de la compasión fue más fuerte que la risa y me descubrí a mí misma abandonando el apoyo de la pared y avanzando hacia el centro de la habitación dios mío exclamó él al tiempo que se enderezaba junto a la ventana ha hecho un gesto amable es la primera muestra de compasión que se me hace desde que morí y ya me siento mejor cuando vivía era un misántropo todo me salía mal y llegué a odiar tanto a los demás que no podía soportar verle siquiera naturalmente lo semejante engendra lo semejante así que el odio era recíproco al final sufría horribles alucinaciones y mi habituación se pobló de demonios que gesticulaban y reían una noche tropecé con un enjambre de ellos cerca de la cama y el miedo me paralizó el corazón y me mató es el odio y el remordimiento tanto como el terror lo que me entorpece y me ata aquí si lograse inspirar a alguien con pasión y simpatía y quizá un poquito de amor podría liberarme y ser feliz cuando vino usted esta tarde a inspeccionar la casa la observé y por primera vez sentí nacer en mí un poco de esperanza me di cuenta de que tenía valor originalidad ingenio amor si yo pudiese llegar a su corazón sin asustarla sé que haría abordar ese amor que guarda en el fondo de su ser y conseguiría así las alas que necesito para escapar debo confesar que ahora empezaba a condolerme porque había perdido el miedo y sus palabras hundían en mí su mensaje de aflicción sin embargo todo esto era tan increíble y de carácter tan impío y la historia del asesinato de una mujer que yo había ido a investigar tenía tan poca relación con ello que me parecía que estaba inmersa en una especie de sueño insensato a punto de interrumpirse en cualquier momento y que me iba a despertar en la cama tras esta pesadilla además sus palabras me dominaron a tal extremo que me era imposible pensar en nada ni discurrir con claridad un medio de actuar o de huir me acerqué un poco más a él a oscuras horriblemente asustada como es natural pero con atisbos de una extraña determinación en mi alma ustedes las mujeres prosiguió con una clara emoción en la voz ante mi proximidad ustedes las mujeres son maravillosas para aquel a quien la vida no brinda menudo ocasión de probar ese gran amor que atesoran ah si supiesen cuántos de nosotros lo angelamos sería la salvación de nuestras almas si lo supiesen a poca se le presenta la ocasión que usted tiene ahora pero si hiciese uso de su amor generosamente sin un objeto concreto dejándolo fluir sin trabas para que llegase a todo el que lo necesita alcanzaría cientos a miles de almas como yo y nos liberaría oh señora le pido otra vez que tenga compasión de mí que sea buena y amable y si puede que me ame un poquito el corazón me dio un vuelco dentro de mí y esta vez se me saltaron las lágrimas ya que no pude contenerlas pero me reí también por su manera de llamarme señora sonaba raro aquí a medianoche en esta casa vacía de un callejón londinense pero se me cortó la risa de pronto confundiéndose en un torrente de llanto al ver cómo le había afectado mi cambio de sentimientos había abandonado su sitio junto a la ventana y se estaba arrodillando en el suelo a mis pies con las manos extendidas hacia mí y alrededor de su cabeza asomaron los primeros signos de una especie de halo rodéeme con sus brazos y béseme por el amor de dios exclamó béseme béseme por favor y seré libre ha hecho mucho ya haga esto ahora yo estaba imbófil vacilando temblando a punto de actuar aunque sin decidirme del todo pero casi me había desaparecido el terror olvide que soy un hombre y que usted es una mujer prosiguió con el tono más suplicante que yo había oído en mi vida olvide que soy un espectro acérquese sin temor y abráceme y béseme con fuerza y deje que su amor fluya dentro de mí olvídese de sí misma unos momentos y haga algo valeroso o ameme 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 y seré libre sus palabras o la fuerza que liberaron en el centro de mi ser me agitaron de manera profunda una emoción infinitamente más grande que el miedo se apoderó de mí arrastrándome y traspuse los límites de la acción sin vacilar di dos pasos hacia él que permanecía arrodillado y le tendí los brazos en ese instante tenía yo el corazón inundado de compasión y de amor de sincera compasión lo juro y de sincero amor me olvidé de mí misma y de mis temblores en un gran deseo de ayudar a otra alma te amo pobre ser sufriente y desventurado te amo exclamé a través de mis lágrimas te amo y no me siento asustada en absoluto el hombre profirió un sonido singular como de risa aunque no fue risa y volvió la cara hacia mí le dio la luz de la calle pero había otra luz también a su alrededor que parecía provenir de sus ojos y su piel se levantó para venir a mi encuentro y en ese segundo lo atajé en mi pecho y lo besé en los labios una y otra vez todas nuestras pipas se habían apagado no se oyó un susurro de falda siquiera en aquel despacho mientras la narradora callaba unos instantes para acenerar su voz y se llevaba una mano a los ojos antes de proseguir bueno que puedo decir o como podría describirles señores escépticos con sus pipas en la boca la asombrosa sensación que experimenté al abrazar a un ser intangible impalpable tan fuertemente contra mi corazón que tocó mi cuerpo a todo lo largo con igual impresión y luego se fundió penetrando de algún modo en mi ser fue como sujetar una ráfaga de aire frío sentí un contacto de ardiente fuego en el instante de recibir su golpe efímero y pasar por mí a través de mí cruzando una serie de sensaciones asombrosas un éxtasis fugaz de cálida dulzura y maravilla me bajó por todo mi ser el corazón me dio otro gran vuelco y a continuación me encontré sola la habitación estaba vacía abrí la llave del gas y encendí una cerilla para comprobarlo había perdido todo temor algo cantaba en torno a mí en el aire y en mi corazón como el gozo de una mañana primaveral en los jóvenes ni todos los demonios sombras y apariciones del mundo habrían podido producirme el más leve estremecimiento abrí la puerta y recorrí la casa a oscuras incluso visité la cocina y el sótano en el ático pero estaba vacía alguien la había abandonado me demoré una hora escasa analizando pensando preguntándome imaginen ustedes lo que quieran porque no voy a entrar en detalles les he prometido ir al grano recuerden luego me fui a mi apartamento a dormir el resto de la noche cerrando tras de mí la puerta de una casa que ya no estaba encantada pero mi tío ser Henry propietario del edificio me pidió que le informase sobre mi aventura y naturalmente me sentí en la obligación de hacerle una relación fiel de lo ocurrido antes de empezar sin embargo alzó la mano para detenerme antes dijo antes quiero confesar una pequeña que me he permitido tenderte es tanta la gente que ha ido a esa casa y dice haber visto el fantasma que he llegado a la conclusión de que la historia influyó en sus imaginaciones y he querido hacer una prueba mejor así que inventé en nombre de ellos otra historia pensando que si veías algo me convencería de que no se debe a un estado sobreexcitado de la imaginación entonces lo que dijiste que había asesinado una mujer y demás no es la verdadera historia de la aparición no la verdad es que un primo mío se volvió loco en la casa y se quitó la vida en un exceso de terror tras años de desdicha hipocondria es su figura la que ven los que vienen a investigar entonces eso explica dije ¿qué explica? pensé en aquella pobre alma atormentada anhelando escapar durante todos esos años y decidí guardarme para mí lo ocurrido explica quiero decir por qué no vi el fantasma de la mujer asesinada concluí exacto dijo mi tío ser Henry y porque si hubiese visto algo habría tenido valor tanto más cuanto no habría sido efecto de la imaginación puesto que la tenías centrada en una historia que ya conocías fin ults o no 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 es Gracias. Gracias.